La rampa esta está bien, tienes un nivel del 0 al 8%, no botamos cuando vamos con la silla de ruedas porque a veces hay unos 2 centímetros de bordillo y eso pega unos botes en la silla de ruedas, algo increíble. Aquí hay una de las cosas que nos encontramos habitualmente en nuestros vados, que es que te viene un vehículo y nosotros tenemos una placa de identificación que es de la discapacidad para que nos podamos aparcar en los vados de discapacitados. Cuando te viene ahora, por ejemplo, si viniera el propietario no podría aparcar porque tenemos un vehículo delante que te está cogiendo la mitad del vado. Esto es uno de los pocos comercios que tenemos en la ciudad, de que está bien adaptado tanto como accesibilidad y movilidad dentro de la tienda. En los rebajes nos encontramos con el típico vehículo que no nos deja cruzar a la otra acera. Entonces, como campaña que hacemos de Inmifisi, nosotros, sin comentar nada a nadie, nos acercamos al vehículo y ponemos un agradecimiento y recordándoles de que no puede aparcar en pasos rebajados. La rampa manual es la mejor que hay en el transporte público, puesto que las hidráulicas son las que más fallan. Se llegó a la determinación de poner la manual porque en cualquier autobús podemos coger que es el 99%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!